Los chamanes americanos tenían en su poder la calfucura, que equilibraría la vida y los vientos de todo el planeta, el regalo de un dios caído. Pero algo ocurrió, la muerte se adueñó del paisaje, las aves luchaban desesperadas contra sables y fusiles, los pumas interponían sus cuerpos contra las balas y la metralla, en una carrera de mente por robarle a los pueblos rojos su gema más preciada. El Calfucura es un libro que recorre las culturas de nuestro país, pero que se desarrolla principalmente en la zona mapuche. Entonces, jóvenes que viven en los contextos no solo culturales, sino en los mismos paisajes, en los lugares geográficos donde se desarrolla el libro Calfucura, es maravilloso, porque en el fondo ellos lo viven y lo han experimentado mucho más que yo. Vivir todo esto y ver la creatividad de otras personas y todo lo que conversamos en los talleres, me dio como ese gustito o me dio como una iniciativa a yo también crear algunas cosas. Me dieron la motivación a yo también desarrollarme en cosas como lo que son la escritura o a tener un poco más de interés por leer. ¿Por qué, si tanto buscaban esa piedra, al final en el relato dice que el verdadero corazón de la tierra era la niña, en vez de la piedra? Exacto. Porque a veces le damos importancia a cosas que no lo tienen. A veces pensamos que el tesoro que andamos buscando es el tesoro, y el tesoro es otra cosa. ¿Y tendrá algo de parecido con la historia de la Pachamama? La verdadera historia. Porque también se trata de que ella tiene dos hijos, y uno es hombre y otro es mujer. Claro. Bueno, está en el norte la Pachamama, porque acá está la ñuque Mapu, pero está también el Tachau. Hay una pareja que está por encima de todo. Ellos estaban muy contentos porque era un libro que pudieron entender que les gustó mucho la historia que tenía. Muchos se sintieron identificados, igual con la temática, y bueno, y estaban muy ansiosos de tener esta oportunidad de conocer primero, ¿cierto?, a un autor, y lo otro es poder expresarle lo que ellos sentían. Es bueno este plan nacional de la lectura, ya que se motivan a las personas y a los jóvenes a seguir leyendo para que puedan ser mejores. Y entonces lo que más me gustó fue la música. Y la música también es un buen influyente para la lectura, ya que se puede componer, crear, y crear mundos literarios. De verdad que este programa, que este plan, es un lujo maravilloso que tienen nuestros niños. La posibilidad de acceder a este mundo narrativo de tantas maneras diferentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!